Con esta chilena saludamos Qué ganas tenía de verte Cómo eres la consentida Naciste para quererme Qué culpa tiene el buisaje De haber nacido en el campo La lupa la tuve yo De haberte querido tanto Y de nueva cuenta En mi amor los saludos allá para mi compa Elber Martínez Allá en los Estados Unidos Te cumpliste los diez años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura Qué culpa tiene el buisaje De haber nacido en el campo La fruta la tuve yo De haberte querido tanto Dueños récords Tiene su panadería A los casados te venden A los sosteros lo guían Qué culpa tiene el buisaje De haber nacido en el campo La fruta la tuve yo De haberte querido tanto Y nos vamos saludando Y nos vamos saludando Qué ganadería Qué ganadería Qué ganadería De verte ¿Cómo eres la consentida? Nacíste Para quererme Mi culpa tiene que dejar de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, de haberte querido tanto La culpa la tuve yo, de haberte querido tanto